Sorionac. Sorionac, esta es que ricasco porque este último escaño que hemos conseguido es el escaño de todos y de todas. Este escaño no lo hemos conseguido en el último momento, que también. Este escaño lo hemos conseguido trabajando desde el 26 de junio, día a día, todos los días después de los malos resultados, de los regulares y de los buenos. Así que en estos momentos solamente me queda transmitir toda alegría que estoy sintiendo y compartirla con todos vosotros y vosotras. Y a partir de ahora empieza lo bueno. A partir de ahora sonreímos, egin herri, eta gora Euskal Herria Bildu.